Voy poniendo el Fortnite Que vaya cagando A ver, antes de que empieces a ver este vídeo te recomiendo que veas el que subí hoy antes, ¿vale? Una predicción diferente de la Copa del Rey Yo te recomiendo que la veas por el hecho de que está bastante guay, te vas a reír y lo mismo está cierto, o sea que te dejo el link pues en una tarjetina por aquí y abajo en la descripción, ¿vale? No vas a perder nada, ya verás como te mola ¿Qué pasa, manes? Yo soy Loviv23, bienvenidos a un nuevo pospartido Aún se está jugando el partido, ¿vale? Pero es que para lo que tengo que decir, pues tampoco hace falta ni cacar, o sea si los jugadores están ya de vacaciones no voy a estar de vacaciones yo, hermano, no me jodas Sporting 0, Albacete de momento 2 Bueno, derrota en el Molinón nada que no nos esperásemos, o sea la temporada del Sporting ya está muerta desde que perdimos la semana pasada pues automáticamente ya al carré la movida y bueno, pues hoy en el Molinón no sé si tú habrás ido yo no fui porque, o sea aproveché para hacer un mogollón de cosas durante la tarde sí que puse un pequeño paréntesis para ver el Sporting pero si os fijáis aquí tengo pila camisetas de fútbol mientras tenía puesto el partido pues estoy colocando un poco la ropa y eso ¿sabes lo que te digo? economizando tiempo porque para perder tiempo viendo esta puta mierda pues por lo menos cojo y economizo, ¿no? like si estás de acuerdo porque es que no sé un poco de sentido, ¿no? Total, que el partido, bueno cambió la formación 4-3-3 porque Alegría está sancionado sí, lesionado todo lo que tú me digas y es lo que hay, ¿vale? sí que vimos un poco más de posesión de balón creo que el mejor del equipo fue el off hoy lo vi más activo y demás total, que te encuentres con 10 en la primera parte una expulsión de P.I. Burns que para mí, bueno sí, la primera puedes decir tú vas y no mira el balón, tal viendo la repetición hace falta al portero y luego hace un penalti de primo, ¿vale? hace un penalti de primo penalti, expulsión 0-1 luego, bueno, el árbitro que deciste esto no quita para que el árbitro nos abrasó a tarjetes o sea, menos ahora en la segunda parte de los últimos 10 minutos que sacó dos amarillas a Albacete pero vamos que, o sea, el Molinón aplaudía cuando sacaba amarilla a Albacete o sea de locos o sea, nos abrasó nos abrasó a Nachín a Pedro o sea, de locos de locos pitando bueno, a Jurjevic no sé cuántas faltas y pitaría en contra pero es que, o sea no puede hacer nada o sea, no puede tocar el balón porque controla el balón y pita falta, ¿sabes? o sea de putos locos además nos marcó un golazo desde medio del campo a Cuña o sea, desde medio del campo no desde su campo un latigazo de la Virgen Dani al recular pues justo, justo, justo al final cayó o sea, un gol desde su campo sin que bote cago en la puta es un golazo yo ahí no puedo decir nada Dani o sea, ¿qué quieres? bastante te esperes tú que vaya a tirar desde ahí y que te la clave sin que siquiera bote o sea, ya que vaya a puerta pero es que sin que bote entra, tío entro Carmona vale, vale total, chavales que Pei Bears ya no jugará más esta temporada con el Sporting no sé si jugará la temporada que viene calma, haré un vídeo como ya os dije hablando de los jugadores de quién me quedaría de quién no quién creo que debería de intentar hacerse un esfuerzo de fichar y demás bajo mi punto de vista ya sabéis cómo va esto ojo vale, otra mano de Jurjevi Jurjevi creo que invitaron hoy cuatro manos o algo así el tío desquiciado bueno, normal ¿qué cojones? total, tíos que bueno, la semana que viene no tenemos partido de hecho yo tengo que ir hasta Barcelona a grabar ahí una movida con jugadores del Barça así os lo digo ya no grabo con jugadores del Sporting pero voy a grabar con jugadores del Barça son cosas que y es lo que hay, ¿no? que bueno, que lo he dicho que no jugamos nos tocaría Reus tenemos tres puntos asegurados así que como comprenderás no va a haber pospartido habrá Liga 1-2-3 Review pero no habrá pospartido y luego pues nos quedaría Cádiz en el Molinón total, que esta temporada ya prácticamente cerramos el chiringuito a ver cerramos el chiringuito entre comillas seguiremos con el tema fichaje seguiremos pues analizando los resultados de la temporada bueno, iremos hablando un poco en el canal de todo lo que tal pero de fútbol, fútbol, fútbol lo que es Liga, competición ya del Sporting poco podemos hablar sí que es cierto que, a ver tengo una parte de mí motivada de cara a la temporada que viene en plan de hacer una serie guapa ambiciosa potente y viajar a todos los partidos fuera para hacer vlogs ¿vale? serían 21 viajes fuera de casa imagina que el Sporting llega a final de temporada y en vez de tener los últimos dos en casa tenemos los dos últimos fuera y en esta situación que tenemos ahora o sea y que tuviese que ir ¿vale? porque lo tuviese ya contratado y toda la pesca pues sería la polla ¿no? sería unos vlogs no sé iría a hacer turismo y a beber cerveza dame partner este de Galicia te aviso total tíos que bueno enhorabuena al Bacete tiene muy cerca ya el asegurar creo el tercer puesto sí que es difícil que bueno que asalte el ascenso directo pero bueno es un temporada donde la hostia el queso mecánico no se puede decir nada a nosotros hoy o sea independientemente de que era que es tal y cual yo no recuerdo una parada de su portero o sea no recuerdo una intervención o un tiro al palo o un acercamiento peligroso no recuerdo nada de eso o sea que son justos vencedores pese que al árbitro se le haya ido la puta pinza con las tarjetas pero eso y nada tíos pues vamos hablando vamos con los vídeos y saber de verdad en serio el que subí antes es de la copa del rey y si os de Barça Valencia o si os mola un poco el tema perros animal vale perros barra animal no no voy a daros más pistas y saberlo de verdad que creo que os va a molar yo me despido es que ya ni me enfado porque es que esto ya no despierta nada dentro de uno o sea esto ya te deja muerto por dentro así que nada bros venga espero que disfrutéis el día el fin de sol yo mira estoy aquí colocando ropa mientras veo esta puta mierda aquí pues que me cago en la hostia y eso que también decir que por la tele nos escucharon cánticos en contra del presi así que guay y en contra de torrecida tampoco así que pulgar arriba locos ese es de fortnite que vamos a matar ahí un poco papo chao y o o o o o Gracias por ver el video.